En el camino, el sábado, ¿quién me iba a decir que 39 años después íbamos nuevamente a hacer una misa del vagabundo de respeto a nuestro templo? La presencia de Dios en nuestras vidas siempre nos lleva a ir adelante. Y en este día, bajo la mirada del apóstol Santiago de nuestro patrón, con la cercanía también de las imágenes de nuestras parroquias hermanas, San Marcos y San Sebastián, celebramos esta festividad que nos recuerda la misión. Muchas veces podemos acudir al Señor pensando que nuestro cabrón es un cabrón de rosas y quizás nos equivocamos. La madre, la apóstol, la celebración...